Bien, chéquense bien lo que va a decir, escuchen todos, esta tarde, Lémin y María han cumplido con el deber, y la gente gringa y todo, Lémin y Sof, Lémin y Sof. Ustedes no pueden moverse la silla para adelante, Lémin no puede despegar los pies de la silla, María no puede despegar los pies de la silla, no puede correr la silla para adelante, lo que pueden hacer es retornar a Lémin y Lémin que se dobla más que fuera, igual María. Si no pueden, tienen una solución. Lémin y Sof. No se preocupe, esta tarde el tejón mayor andaría benévolo. ¡Guardias a la guerra! ¡Guardias a la guerra! ¡Guardias a la guerra! ¡Guardias! ¡Guardias a la guerra! ¡Guardias a la guerra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 a la mujer que tuve a María a ver, mil y dos mil son tres mil dólares bueno, 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 bien a ver, muchas gracias solteras, casadas viudas, abandonadas despechadas, aunque sea vengase vengase, vengase quiten los zapatos no, es todo es para el hombre háganos por mí, por ejemplo, los muertos que no quieren pasar no que le deje los seguros de mí a muchos háganos, se vino la suegra quítaselo, se puede pusiéndola porque si no se va a caer, quítaselo así quítaselo, se puede pusiéndola porque no puede ser posible que pasen hermanas y los jóvenes no pasen ¿dónde están las muchachas? ¿dónde están las damas? a ver, ¿dónde están las damas? pásenme las damas, pásenme haga, quítaselo, se puede pusiéndola pán, 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 pán ¡ahí va! quítense los zapatos que tengas las damas en el piso ¡así vengo! ¡miren, miren! ¡Vamos! 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 A ver, tiempo, 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 ¿me encanta? ¡Ey! ¡Cinco mil dólares! ¡Cinco manos en la cámara! ¡Mucho más! ¡Cinco mil dólares! ¡Cinco mil dólares! ¡Cinco mil dólares! ¡Cinco mil dólares! Bueno, aquí, estos jóvenes que se casaron este día, bueno, para mí, yo lo estoy dando a toda la gente que está aquí en este momento, que participaron. A mí me da gusto que, pues, también ya se ha cumplido este viejo, Lenny, el papá de ellos, ya salió de ese compromiso, ¿verdad? Ya, entonces, Dios que los bendiga, estos jóvenes, a que vivan tranquilos, toda la vida que Dios nos permite vivir, que sean tranquilos. Todos, doy gracias también a la gente que participaron, tanto niñas, pequeñitos, señoritas, bueno, toda la gente, mujeres y jóvenes y señores. Eso es lo que yo quería, ¿verdad? Yo también con trabajo vine, apenas ya me llevaba el río, allí en Narello, pero hice la lucha, como ando por lejos, moletas, hice la lucha, ya, pues, estoy por aquí, ya, ¿verdad? Y me da gusto ya, que ya se casó, pues, mi nieto, y yo estoy agradecido, pues, por todas las gentes que participaron hoy aquí. Igualmente, igualmente a mis hijos, que es Lenny, el papá del novio, otro, mi hijo, que es Santiago, el apellido es Sebastián, ya lo conocen la gente, ¿verdad? Y todos los estoy dando gracias, porque yo todavía, pues, existo, todavía, pues, por aquí ando, ¿verdad? Y qué bueno que todos participaron, la gente, tanto parientes de la novia como parientes del novio, ¿verdad? Gracias, 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 le doy yo, ese es todo lo que yo quería dar, gracias a la gente que participaron por este día, gracias. A ver, aquí estamos con el padrino de Lenin y María, algo que les puedas decir y a la gente que te viene a acompañar. No, pues, vamos a garantirlo con la gente que nos ha acompañado y un pequeño obsequio para un regalo para la pequeña familia. Que se acaban de quitar, pues, nos pedimos que Dios los bendiga de gran manera. Y muchas gracias por invitarnos, pues, a hacer parte de esto. Que Dios los bendiga y gracias a los hermanos y a los que nos acompañan, familiares, amigos, hermanos y a todos los que han venido de diferentes estados, militares, pueblos, ¿no? Que Dios les convence el tiempo que se han dado, pues, venir a acompañarnos. Que Dios les bendiga su tiempo y que nos guarde, pues, con su tiempo y un saludo a la familia de México frío, a su mamá, a su Dios, a todos aquellos que ahorita no recuerdo, ¿no? Que Dios les bendiga su tiempo y que Dios los bendiga, amén. ¿Es todo? Gracias, sí. Gracias. Estamos con la madrina de Lenin y María. ¿Algo que le quieras decir y también a la gente que te viene a acompañar? Pues, primero le doy gracias a Dios por la vida de ellos, que Dios los bendiga en su matrimonio y, pues, a los familiares, a los familiares, pues, les agradezco a todos los que me vinieron a acompañar, que Dios les recompense el tiempo y todo lo que me han regalado, que Dios se los multiplique. Gracias. Te digo y todas las mujeres que me van a acompañar, que Dios me van a acompañar. Gracias. Gracias. Esa ha de acompañar. Hola, ya me voy a presentar el reto, yo me voy a acompañar acá también. Tienen una presentación de salud. Estas son por parte de la familia, de los novios, de los padinos. Música metro, el primero más que ha hecho nada, ¡vámonos! Y semillero, estos son los que ganamos en los partidos. Oigan, vengan a la línea. De un gusto gusto. ¿Qué tal es? A ver todos los movimientos, todos los movimientos. ¿Qué tal...? ¿Qué tal es el pie? ¿Qué tal es el pie? A ver todos los movimientos, todos los movimientos. ¡Eh! Venga sujeito, conciéndolo. ¡Eh! Aquí vamos a hacer por ese caldo! ¡Eh! ¡Aaah! ¡Muy bien, mamá! ¡Esto es lo que tú! ¡Muy bien, mamá! ¡Todas las posibilidades ya han corregado! ¡Muy bien! ¡Y los bolivinos haciendo un tema más! ¡Muy bien! ¡Y todos los regalos que vienen para el desarrollo! ¡Muy bien, mamá! ¡Muy bien, mamá! ¡Qué bonito! ¡Oiga! ¡Ven a empezar acá! ¡Muy bien! 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 de Monterrey, de Cuapas, desde tanto de cara, ¡Ay, María! ¡Qué bonito! ¡Miren nomás! ¡Eso es lo bonito de la gente de Misión acá, la verdad de Dios! ¡Miren nomás! ¡Miren! ¡Miren nomás! ¡Miren nomás! ¡¿Qué bonito?! ¡¿Qué bonito?! ¡Miren nomás! ¡Miren nomás! ¡Gracias por ver! 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 ¡Aquí está! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí está! ¡No, no, no! ¡Están jugando, Lesslie! ¡Muy bien! ¡Empezamos! ¡No! ¡Una firma tiene que bajar la firma de la sella! ¡Céguense! ¿A quién? ¿A quién primero? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué es lo que está pasando? MOLDI Mirá Y sacamos MOLDIÍA 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 MOLDIÍÍA ¿Eh? Muy bien Ahí ya queda la pasilla de desesperanza MOLDIÍA 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 ¡Gracias! 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 ¿Algo que les pueda decir a los muchachos, a los obvios, pues? No, pues, hace una felicidad por el matrimonio que, claro, es un gusto, es un momento fácil para ellos, pero, estamos aquí para empezar con ellos. Y, pues, hace una felicidad y que se la pase bien y que disfruten este día. ¡Gracias! 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 ¿Algo que le puedas decir a los novios? ¿Algo? Ahorita Ahorita Nada que La palabra Si no se entiende la palabra Es que lo que yo no lo separe No lo separe a nadie Si no lo uno Nadie lo separe a nadie Es que se ven bien En unión En comprensión Que Es mejor comprender más y amar menos Pero hay que amar también Y nada Que si tienen algún problema Que le vayan de rodillas a los dos Llamen a Dios Que Dios es el que sabe todas las cosas Y puede resolver todo En la situación Conforme a su voluntad agradable y perfecta Porque Yo les deseo toda la felicidad del mundo Que ellos son jóvenes Y que tengan un par de mellizos Y uno no lo comió Yo lo vestía ¿Qué tal la comida? La comida está Erickmo Muy buena Aprovecho ¡Muchas gracias a ti Maestra ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a ti! y 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